Hola a todos, vamos a hacer ahora una nueva experiencia en no gastronómica. La verdad es que es algo nuevo para nosotros en cuanto a lo que es en este canal, así que os vamos a mostrar una nueva experiencia. Aquí lo que vamos a hacer es probar vino, aceite, embutidos y quesos de lo que es esta zona. Estamos ahora en una bodega que se define como familiar, su producción es tanto local como nacional, así como internacional. Y además de eso ofrecen varias experiencias para conocer también cómo es todo el proceso de elaboración tanto del vino como del aceite. Incluso tienen un museo que explica todo esto. Es lo que ahora vamos a ver, os lo vamos a enseñar todo, todo lo que nos dejen ver. Y así que bueno, así que empieza una nueva experiencia en no oleo gastronómica. Lo primero que hacían era pesarla. Después de pesarla, le realizaban un examen a las uvas para saber cuánta azúcar tenían y determinar el nivel de alcohol. Y dependiendo del resultado que ese examen arrojase, entonces las vertían en unas u otras tolas. Este edificio está declarado como edificio protegido por la Generalitat Valenciana, ¿vale? O sea que, pero lleva el nombre en 1961 en honor de un artículo que se escribió en un periódico de Barcelona a página completa, haciendo referencia de la importancia de la comarca de San Mateo en la elaboración y comercialización de sus vinos. Entonces, en honor a eso, hemos utilizado el texto como base de nuestra botella y sello de la empresa más el año de publicación del artículo. Pero sí es nuestro vino joven. Entonces, esto está hecho en plomo, o sea, quiere decir, no solamente eran artistas y extraordinarios dibujantes, sino que encima esto está, es una placa, una placa en donde han tenido que imprimir la punta de martillo y sin ser. Un agulliómetro. Esto consistía en que colocaban el vino en los tubos de ensayo, la máquina ejercía calor sobre el vino y por medio de la evaporación es que ellos determinaban el nivel de alcohol que tenía el vino que estaban examinando. ¿Vacus? Vacus, el jardín de Vacus. Claro, Vacus, que es el dios del vino. Cada tres es una variedad diferente. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que aprender a determinar la variedad por la formación de la hoja. Ah, muy bien. Todas ellas van a ir, digamos, estos palos, no solamente sirven para hacer el sistema, digamos, de plantación en espaldera, sino que sirven para colocar los carteles en donde van a estar las explicaciones. Bueno, esta área central es la que tenemos ahora destinada a la zona de Catherine, ¿vale? Tiene una capacidad entre las 55 o 60 personas. Sería el sitio perfecto para tener las oficinas, porque aquí se está siempre muy bien. Y ahora vamos a pasar por esta especie de laberitos, que lo que recuerda es una obra de Humberto Beco, que era un laberito de libros, pero en este caso es un laberito de vino. Que esto que acabáis de ver es un murciélago. No os asustéis como yo. Yo les tengo pavor. A los murciélagos, ¿por qué no hacen nada? En particular, tenía una capacidad de 230 mil litros. Entonces, todo lo que podéis ver, las murchas de las paredes, esas pigmentaciones, es el vestigio de que realmente esto estuvo lleno de vino. Es producto de una sustancia que se encuentra tanto en el hoyejo como en las pepitas de las uvas, que se llaman polifenoles y entocianos, y que son los encargados de darle la valoración a los virus. Digamos, en la planta principal, que están sellados, pero bueno, por ahí es por donde bajaban a hacer las labores de limpieza y donde introducían la mecha encendida para saber si había suficiente oxígeno, porque era muy peligroso, vas a limpiarse y eso. Toda la estructura es de hormigón armado y cada uno de los depósitos de fermentación tiene dos muros de contención para evitar que si un depósito se encontraba lleno y en el otro estaba vacío, la estructura pudiese coranzar. Esa es la función. Digamos que esta sala es el área en donde nuestros socios hacen sus aperitivos, sus ibéricos acompañados de sus ricos. Entonces, vamos a pasar hasta el fondo, pero con mucho cuidado con la cabeza, por favor, porque esto es concreto. Hasta hace bien poco, los arqueólogos databan el nacimiento del vino en la antigua Sumeria, Mesopotamia, en la edad del XII, y los orígenes de la viticultura y la vinicultura en la zona del Cáucaso y Próximo Oriente, lo que hoy sería Georgia, Turkmenistán, Turkmenistán, Tajikistán e Irán. Otros arqueólogos explican que fueron los finicios quienes introdujeron el vino a las costas mediterráneas. Tras ellos, los cartaginenses implementaron en los viñedos nuevas prácticas para el cultivo de la vida. Después, con la expansión del Imperio Romano, llegó la conquista de la península, a la que llamaron España. Durante el dominio romano, el vino español fue bastante comercializado. La necesidad de abastecer a los tantos pobladores y soldados del Imperio contribuyó también al incremento de la producción de vinos españoles. Cada orzo monástica, benedictinos, istercenses, etc., estaba asentada en una zona determinada, produciendo el vino de la región, que recibía, por tanto, una denominación de origen concreta de los libros de Bordeaux. En el 1834 se exportaron más de 40.000 hectolitros hacia Reino Unido, Liborno, Brasil, Hamburgo, San Petersburgo, Amsterdam, Prati y Estados Unidos, a través de los puertos de Denigar de Mineros. Resultamos un gran tinto de garnacha tinta y garnacha tintorena, ligeramente áspero y astringente, de color muy intenso y alto potencial aromático y alcohólico, añejado en tinos y bocóis de volumen medio a grande, ligeramente bucal. A principios del siglo XX, dos acontecimientos llevaron a los vinos de la provincia prácticamente su muerte. En primer lugar, fue la aparición de la filoxera, que fue una. La climatología del Maestrat, y muy concretamente la de San Mateo, favorece a la producción de gran calidad de vinos. Esta bodega se constituyó oficialmente el 24 de noviembre de 1945 bajo el nombre de Cooperativa Agricola San Isidro, Bodega Vinícolas San Mateo. De las que han hecho una reforma impresionante, estos son los baños y son antiguos depósitos de fermentación, reconvertidos como un baño, y las que tienen un rollo, me encanta, y la textura que han dejado en la paleta es muy guay. Este vino que vais a tomar ahorita es el vino rancio. Con su elito. Estoy preocupada porque quisiera vender mucho, y solamente voy a tener de 150 a 200 botellas al año. Esto se va a vender bajo reserva. Y luego es clavada, ¿eh? Y el que no sabe, no, que no te la dozó, aquella pala de bola del puerto. Pero ve un poco. No. Pues si no me lo he hecho. Pues si no me lo he hecho. Ay, un titel, un titel. Bueno, yo voy a presentar los interés, la tarde hay un mal descomendible que van a ver. Te voy a supear. Sí. Ah, con aquí ya está. Ok. Todas estas estanterías que veis aquí son diferentes herramientas que se encontraron en la bodega. Esto como veis son túneles que se conectan y salen al exterior, debajo del parquinario, o sea, ahí en dos partes. Sí, sí. Luego veis la boca, esto. Por aquí antes sacaban el pozo residual y podían enchufar las mambieras para con agua pues sacar todas las suciedades que pudiesen quedar. Ahí es donde se encuentran los vinos de crianza de reserva. Este vino, digamos que el 30% de la barrica, de la solera, tiene oxígeno. Eso se deja a propósito de esa manera para que el vino se oxide. ¿Vale? Lo convierta en el vino ranzo. Entonces, si de la barrica de la solera se extrae un litro, dos litros, o los que sean, tienen que ser vertidos por la primera criadera hasta que los rellena. Igual pasa con la segunda criadera. Tienen que ser alimentadas por la primera. De esa manera siempre mantienen la misma cantidad para que pase todo, digamos, el discurso de las horas del día por la diferente luz solar y también la temperatura que ocurre en el tramo. Te está encantando la visita. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Me alegro. ¡Ah, mira, qué bien! ¡Claro! Vale, esta fruta es una de las más significativas de la primera criadera. Uno de los dos botellas del botellera el vino frumoso en el tramo y luego tenemos dos botellas que eran el bitapol. Entonces, el vino tinto es distinto porque el vino tinto entra en la despalilladora pero sale directamente el ollejo, la pepita y el mosto todo junto dentro del depósito de fermentación. La diferencia entre un vino tinto y un vino rosado es que el tiempo que permanece el ollejo y las pepitas en contacto con el mosto es reducido. Generalmente, eso es para transformar el ácido málico en ácido láctico y es algo que genera el vino espontáneamente. Cuando ese proceso no se produce de forma espontánea, si es verdad que el etnólogo tiene que intervenir con los productos químicos necesarios para que ese proceso se produzca. Mientras vosotros probáis el aceite, cuando termine el aceite, voy a pasar las botellas a las otras dos y les espero que todos podáis disfrutarlo. Y mientras voy a sacar los vinos para que empieces a la degustación. Pues ahora hemos llegado a la mejor parte de la visita. Que la visita es muy buena. Sí. Al final de cualquier visita hay una degustación de vinos y además hemos elegido un par de degustación de productos típicos y locales de queso, jamón y cecina. Así que bueno, esto ya nos sirve ya como un aperitivo o una comida. Sí, es muy instructivo. Ya no solo por ver todo lo que es el cambio que ha hecho de estas instalaciones de cómo estaban antes, cómo estaban después, sino todo lo que te explican y sobre todo todo lo que te explican de aquí, de la zona. Una zona donde había mucha producción de vino que de repente se para y esto es lo que queda. Y ahora lo están intentando volver a poner en marcha y la verdad es que es muy interesante. El vino blanco está elaborado con la variedad de su vino blanco. Como podéis apreciar, es un vino que es afrutado, tiene un nivel muy alto de acidez, pero está muy equilibrado. Lo que lo convierte en un vino de esos es peligroso. ¿Por qué sería un vino maravilloso? Porque te puedes tomar la cantidad que quieras que el día siguiente es como si hubiese recibido agua mineral. Perdón, es que lo dices. No, no, te lo digo, yo lo he hecho. Ah, vale. No me he pasado de uno, pero yo lo he hecho, lo puedo decir a conciencia. Ideal para lo que son los mariscos, ¿vale? Pues sí, me está con el primer vino. A ver. Pues sí, sí que está suave. Sí. Esto es de los de haber retorado tú ya. Como se empaña. Es potente, ¿eh? Ya como no. Muy potente. Yo diría que sí, parece cabra. La casa se pone interesante. Con tanta comida y tanto vino, madre mía. Acabaremos aquí. Nuestro primer vino de crianza, quiere decir, ha pasado 12 meses en barrica de roble francés y 6 meses de refinamiento en posiciones horizontales en botella. Este vino es carmacha y cabernet suñón. Los flambeáis. Ah, se flambea. Se flambea. Y entonces eso hace que la carne suerte junto con digamos el romero y lo que es la pimienta, todos los jugos y te tomas una copa de este vino. Y luego la salsita y la salsita que queda. Y ya le pongo una salsita de esas de pijama y urinaria. Es lo ideal. Segundo vino. Esta de verdad va por delante. 16 grados. El tinto. Sí, este tinto. Hay otro que es el caclidum que también tiene que estar por fin un vino potente. Potente. Esto pide vaca. Pues como este vino pide vaca pues tenemos la cecina de aquí de Sparks. Y que si no habéis probado nunca la cecina no es como el jabón. Tiene un sabor muy diferente. Me gusta igual. Es que está caldado con las variedades de gama, chaclidum y de 10% de uva rosa. Se hace exactamente igual que la época de los romanos. Se pone un tenderete en el techo se puede en las variedades para que se pacifique la uva y se emplea aproximadamente 100%. ¿Tercero vino? No. No. Este me gusta más. A mí me parece más ososo. Está con más aguado. Espera. Me ha acabado. Está bueno pero no... Ahora hay que ponerle queso. Todo se arregla con queso. Con queso, sí. No, este... Cerdito. Este es muy suave. Este no es como el otro que pedía vaca. Este pide algo más suave. Y el... Pues que eso hay... No. No se considera que esté hecho sino con una sola variedad y esa variedad es moscatero. Entonces este lo recomiendan con un vino de postre pero aquí es donde viene lo que yo escuché del sommelier que es perfecto para servirlo en primeros platos acompañado de cuar. Espectacular. Para acabar, ¿está bien? Sí. Sí. Falta algo dulce. Nos tomaremos algo salade. Salade. Bueno, ya está. Ya hemos probado los cuatro vinos. Estamos ya rasando con la tabla de quesos y... quesina y jamón. Y bueno, el quesos que me caga y en la oveja espectaculares. Mi puntuación, este, que es un chardonnay, este está bien. Está bastante bien. De 1 a 10 yo le pondría un 7 y medio. Es para lo que es. Luego, este, el tinto. Es un tinto con cuerpo muy bueno. O sea, este sí, sobre 7 y medio a 8 está bien. Este, que es el Carlo, que en teoría es el que más historia tiene y lo han intentado recrear. Es, sinceramente, y es mi opinión, decepcionante. El aroma me echa para atrás, el sabor no es nada del otro mundo. y está un poco aguado. Me sé, o sea, finales de que cuando... Está aguado porque tiene para bajar la gravedad. Sí, es verdad. Pero eso, no lo acabo de ver. No lo acabo de ver. Es una opinión personal, pero bueno, es totalmente personal. No debe condicionaros. Y luego, el doxet, el moscatel, que tiene un poquito de salión blanca. Que como viene el bruce está muy bien, pues, no es ese moscatel empalagoso dulzón. Es otro rollo. Tiene su gracia. Está dulce. Está dulce porque son bien de postre, pero no es empalagoso. Ordena las copas de mayor a menor de lo que te gusta. No tengo fácil. Así. Pues coincidimos. Algo estamos casados. No se pega. Es el amor. que me está diciendo y yo ya mostrándome las fotos. Bueno, ha sido un placer. Igual ha dado. Espero me lo hasta aquí otra vez. Te lo ha pasado de verdad. Muy bien. A su experiencia íntima. Sí. Ahora nos vemos en la próxima visita, ¿vale? Pero la próxima viñedos y oliveras, ¿eh? Pues no, porque muy temprano hacemos el gol. Y de cada invierno ya sabéis lo de la cata que lo vais a pasar. Y la fría del vino. Por nada. Si no se acumula la faena. No pasa nada. No se queda. Es un buen mismo de la zapateo de una vez y así ya veréis todas las maravillas que hacemos por la zona. Efectivamente. Como dices las bujitas, etcétera, etcétera. Ya lo compramos. Sí, sí. Compramos cosas también. Pero es que está buenísimo. Sí, sí. Es un pecado. Bueno, esto es no parar. Bueno, me voy. Muchas gracias. Chau.